Buenas gente de YouTube Buenas gente de YouTube Estas uniendo videos para mi canal Esta vez como les dije En el video pasado Pónganme en los comentarios Pero les voy a mostrar Como es este video Mira muy fácil Wow Que rogazo Adelante que se puede hacer Y también Y también te toca tapar Mira porque Que malo Tengo yo Que rogazo Y si tienes que rogazo Como si... que rogazo ya no lo hacemos Voy a ganarte Y casi lo tapo Y no hay... no hay que rog Tengo yo Y ahora con mi casito Y acá Y acá Mira Ya 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 ¿Y qué es con esa bolsa? Lo que te dan son cosas como, por ejemplo, personalizar, como personalizar conjuntos, y te dan cosas como estilo y la cabeza, pues, y todo eso. Este, y bueno, eso es, a ver, con el juego. Pongas, otro, otro, vamos a jugar, vamos a jugar uno de 400 y después otro de 500. Digo, mira, yo tiene que colaborar 500. Bueno, ¿qué más tiene para un marzo que yo? Una de las cifras de millares. Uy, no, no, cargala. ¡Vamos! ¡Que te va a ser tu pocina el pollo! ¡Ah! Ya perdé. ¿ Ejá? Pero tengo más de 5.000. Y mira, tengo que 1.230, de ganchas. De ganchas. como yo prometí ahora me toca jugar en un de 1500 mira ¡Sí papá! ¡Sí! 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 ¡No sé la hacer! ¡No sé la hacer! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Sí! 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 ¡Ay no! 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 ¡Ay no!